No les decimos adiós, sino hasta el próximo viernes, próximo sabadito, aquí nos vemos. Vamos a bailar, se llama Deja de Llorar, tema nuevo, éxito nuevo. Para nada más y nada menos, mi hija, no se pinche, Carlitos García dice... Vamos y caballeros, ya lo escucharon, un chingo, pero un chingo de sabor dice... ¡Deja de llorar, chiquitita! Cumbia, 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 marcando su territorio. ¡Échale sabor, dice! ¡Ponle sobe al niño ese! Bien, 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 se llama... ¡Deja de llorar, dice! ¡Ponle sopinche, Carlitos García, mijado! ¡Dice! ¡Saludos especiales! ¡Pon pinche! Yo que, yo que, yo que, yo que... ¡Eh, ah, eh, ah, eh, ah! ¡Simón ese! ¡Ponle, amiguitos, que tequila! ¡Amén ese! ¡Yé, éxito, que... ¡Saludos especiales, dice! ¡Saludos especiales, dice! ¡SvreY! ¡Pono en esquina colada! ¡Pono en esquina colada! ¡Pono en esquina colada! ¡P demencia colada! ¡Ponle, amiguitos, que... ¡Hai, pues! ¡Me, mais! ¡Pono en esquina colada! ¡Sueven! ¡Porque tu teléfono! ¡Ponle, amiguitos, que... En... ¡Pono enoro! ¡Se llama colada! Ya llegó, dice, el yoque, el yoque, el yoque Toda mi gente dice, de Ocotequila Guerrero ese Para el famoso yoque, ese Morales de Ocotequila dice Toda mi gente dice, de Guerrero Siempre con sonido zombi ese Agüevo, es más agüevo Se llama, deja de llorar Suave, viene Ahora el grupazo, Estrellas Tropicales Directamente, Lidio Copete 5 El orgullo de Guerrero ese, Simón ese 100% Contra que 5, orden Venga suave, con el puto de Simba Ay, güey, 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 güey Sobre madrazo dice Échale sabor Deja de llorar, dice Venga, viene, viene, viene Dice, de Santa María Donde allá salimos A Nueva York llegamos A representar, dice Todo mi pinche barrio Llegó, dice El yoque, el yoque Venga suave Dice Todo lo destroyes Destroyes, destroyes De pinche loco, dice Famoso loquito Mike Blanc, dice Venga para echarse al pequeño pirata Es el diabito Smiley Todos los malditos Destroyes, destroyes, destroyes Supré a la tarde, dice No, te drove Dice E yhte Salud especial Para… ... fikir Are you, are you bak? Como dijo, dice Timón y Puma Somos controyes locos Hasta la pinche tumba Loquito,実 Dice Y este pequeño piratas Todos los detroyes, todos los detroyes Locos, locos Eh, 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 eh ¡Suave! Dice, saludos de Tocotequila Vamos, soy yo que es Morales, dice Desde Tocotequila, guerrero ese El choque, el choque, el choque, el choque Dice, todos mis camales, todos mis camales Todos mis paisanos, eso, eso Eh, 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 eh ¡Sinbóquese! Llegaron todos mis canales, dice Todos los chumilotes, ese ¡Yep! 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 Toda la raza, bóquese ¡Cierro! ¡Viene! 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 ¡Suave! Y que es que escuche, perro, dice Con la voz de diablo Todos mis canales, ese ¡Malditos! Destroye, 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 destroye ¡E! ¡A! ¡E! ¡A! ¡Sinbóquese! ¡Se! Escucha el sentimiento Para ese pinche loquito Chester Pequeño Destroye, dice De corazón, ese ¡Sinbóquese! Hoy siempre ha conseguido su homi Agüeve más a huevo, ese ¡Bien! 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 Y que con el peinche, el corazón Llegando, eso Dile, ¿Viene! Y que con el peinche loco El lemo Es la gigante A huevo En。 Y que con otrasился Emociones Dice Dice Desde O cuando te quieres ese pinche yo Que de corazón A nadie con la voz dice El diablo dice La vida no siempre es igual Venga suave para End Gom Echoc End Teko End Yok Ea Ea Siempre con sonidos om Ese gracias Ya se va Y vaga Así se llama Sí Maí está Para la zombi morrita dice, y esa zombi morrita es otra cosa Que suene sabroso dice, para la zombi morrita dice Que suene, ya se va, esa fuerza es tremenda Porque te amo, no, 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 no Amor destruyese